San Nicolás, cuna de los tenangos, uno de los lugares con mayores índices de migración en el estado de Hidalgo, pero donde el talento de sus pobladores no tiene límites y plasman en un lienzo su imaginación ligada a la naturaleza, a su entorno con figuras multicolor que reflejan una alegría, magia, arte y una vasta cosmovisión. El reciente viernes 8 de abril se celebró el Día del Tenango, con un evento que tuvo como escenario el Sirio, un lugar emblemático del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, México, donde se encuentra un monolito natural de más de 20 metros de altura, una zona considerada como sagrada. El clima, fresco, pero la calidez de la gente y de los artesanos le dieron un plus a esta actividad, que por el confinamiento derivado de la pandemia tuvo que ser suspendido en las anteriores ediciones. El Día Internacional del Tenango, ¿qué significa para esta región, para ustedes que se han encargado de fortalecer pues esa parte tan importante de la cultura? Sí, sí, pues para nosotros es un gran orgullo que sea en nuestra comunidad aquí en la cuna del Bordado, lo que es San Nicolás, esta comunidad a donde pues nosotros pertenecemos se llama San Nicolás. De aquí emana todo, tenemos personas pioneras, también este día ya hay personas pioneras que ya fallecieron, como la señora Josefina, ¿no? Josefina Tavera, una de las personas pioneras en lo del bordado. Como estamos viendo ahorita, pues se están pintando aquí lo que son nuestros bordados de San Nicolás, ese es el arte de aquí de la comunidad, y entonces sí nos gustaría que nos apoyen en esto y que sea aquí, años tras años, en donde estas personas están transmitiendo sus conocimientos, lo que es la fauna y el suelo. Entonces, pues ellos ahorita con su misma imaginación, ellos empiezan a elaborar diferentes dibujos, diferentes animales que tiene nuestra fauna. Es lo que se hace pintando, flores, animales, de los pájaros que andan aquí en el Sirio, los bonitos animales que andan aquí en el Sirio, siempre lo plasmamos aquí en la manta para dibujar, porque aquí demuestra los chiflidos de los pájaros muy bonitos, que siempre andan en los bosques, ¿no? Diferentes animales, los tejones, los venados, aquí el tigre también, las víboras, todos los pájaros, los colibríes. Y para elaborar las prendas, una peculiar herramienta, también brinda una bella estampa como parte de este atractivo evento. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Porque ya vemos que ocupa una herramienta un poquito más, muy artesanal, pero muy manual, ¿no? Ah, ese para sacar el hilo todos los manteles de bordado, todo tipo de colores ahí donde se saca el hilo, esa cosa. Los tenangos ya forman parte de la historia y de un legado en la Sierra Otomitepegua. Pues sí, aquí, muy contentos por la realización del evento, recordando que el tenango, pues, se originó aquí hace aproximadamente, o más bien como a finales de los 50, principio de los 60. Entonces, no hay un año en específico, ya que, pues, las personas que lo fundaron, pues, perdieron exactamente el año. Pero es aproximadamente finales de los 50 o principio de los 60. Esa es donde los años que comenzó. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha posicionado como una prenda cotizada a nivel nacional e internacional? Pues gracias a Dios, esto fue evolucionando gracias a los iniciadores que lo dieron a conocer, salían a la Ciudad de México a promoverlo, a comercializarlo. Creo que después de unos años creció bastante, fue muy popular y ahora sí que, hablando de unos 20, 15 años para acá, esto ha explotado bastante y se ha hecho internacionalmente. Es importante señalar que existe un libro en el que hace años padres de niños de un preescolar ayudaron a escribir con bordados y frases en el dialecto que prevalece en la región, una reseña acerca de los tenangos. ¿Alguna persona que quiera verla, que quiera apreciarla, una persona que viene de fuera, dónde lo puede ver? Pues a través del video, así como estamos ahorita viendo esto, pues llévense esta comunicación para que así que ellos vean de que nosotros podemos enseñar esto. ¿Es propiedad de la escuela? Esta es propiedad de la escuela, la escuela José Vasconcelos de aquí de la comunidad de San Nicolás, es jardín de niños. Y una historia de vida. Pues ella es la primera mujer bordadora de San Nicolás desde 1960. Mi mamá era una familia, pero su problema de, no es su problema de ella, sino que, o sea, de ellos, o sea, con mi papá, mi mamá no pudo tener un varón. Ah, ok, eran puras mujeres. Nosotras venimos puras mujeres, somos cinco mujeres. Cinco mujeres. Y mi mamá se rechazó a mi papá, porque somos puras mujeres, porque mi papá quería un hombre, mi mamá no pudo dar un hombre. Entonces, salimos de la casa con mi mamá. Y ella, mi pobre mamá, pues, se busca de manera cómo iba a mantener de nosotras. En Tenango encontraron pedacitos de mantas que ya vienen dibujando. Entonces, allí mi mamá empezó, compró un metro de manta. Sí. Y ella empezó de dibujar. Ah, mire. Ajá, ahí empezó de dibujar. Son de, como saquen de pueblos, los gatitos, gallinas, perritos. Pero, lo que es, lo que es, empezó de ir a, o sea, a mi abuelita. Ella se fue a Pabaclán, Puebla, a enseñar allí su trabajo, lo que ellos lo hicieron. Ajá. Entonces, el señor de Pabaclán lo compró y se fue para México a enseñar otra vez, como cadena, cadena. Entonces, aseguró que cuando se regresó el señor de Puebla, lo pidió otro dos piezas, otro tres piezas. Así, así empezó en ello. El parque de El Sirio contempla un espacio en el bosque donde se pueden apreciar pinturas rupestres en las paredes que enmarcan un cerro. Incluso con figuras parecidas a dinosaurios y mamuts. Sin duda, este tipo de eventos generan en la región un importante movimiento comercial. Y el arribo de turistas, que además de disfrutar de las artesanías y la gastronomía, contemplan hermosos paisajes. En lo particular, es un evento que tendrá un impacto social, económico, cultural. Y particularmente fue la idea atraer turismo y poder fomentar este tipo de actividades, no anualmente, sino cada ocho días. Y así poder generar un poquito de economía aquí en la población. Los tenangos nacen a través de figuras rupestres que tenemos plasmadas aquí a no más de 500 metros. Entonces, estamos ubicados estratégicamente aquí ahorita en donde está el monolito, el famoso sirio. Y de aquí, particularmente, tenemos al alcance y a la mano todo. Así que, ya lo saben, a dos horas de la capital hidalguense se encuentra San Nicolás, donde se pueden encontrar estos bordados que han trascendido a niveles regional, nacional e internacional. Y se pueden utilizar como prendas de vestir o como adornos que lucen espectacularmente como cortinas, en las salas, en almohadas, toallas, o simplemente como parte de un bello recuerdo de cuando hayan visitado esta bella región. ¡Gracias!